Mira niña, son más de las tres, han llamado y sé muy bien quién es Son demonios, vienen a por mí, ponte a salvo, vendrán a por ti Más de hispanos al amanecer, asesinos que matan al no convencer Porque no saben ver Los mataron por no renunciar a su lucha por la libertad Y en cunetas sus sueños dejaron volar Muchos miles cayeron después, con su sangre quisieron borrar Sin saber que a una idea no puedes matar En los años de la represión, el silencio, los llantos y la humillación Como una maldición No intentaron jamás comprender, solo hablaron las armas para enmudecer Porque no saben ver Su intención siempre fue excepinar A todo aquel que pudiera pensar Que en los genes del hombre está la libertad Y obligados a nunca olvidar Para que vivan en la eternidad Gritaremos sus nombres a la adversidad En las cunetas En las cunetas brotan las flores De las semillas de un mundo mejor En las cunetas mueren las letras En las cunetas persiste el dolor Y ahora voy a contar el después Nos mintieron con muy mala fe Ya llegaba por fin la supertransición Bajo supervisión Los bancos, los jueces, los torturadores Y los militares La iglesia también se apuntó Por la gracia de Dios Nos calzaron con su calzador Como jefe de estado al Borbón Y el bichito franquista también se coló Y ahora abundan cada institución En la prensa o en televisión Blanqueando al fascismo que nunca murió En las cunetas brotan las flores De las semillas de un mundo mejor En las cunetas mueren las letras En las cunetas persiste el dolor Sigue viva la bestia Sigue viva la bestia Sigue viva la bestia aquí 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 En las cunetas brotan las flores De las semillas de un mundo mejor En las cunetas mueren las letras En las cunetas persiste el dolor En las cunetas murió la cordura Con balas de odio de la sin razón En nuestra mente, en nuestros corazones Crecen las flores de un mundo mejor En nuestra mente, en nuestros corazones Crecen las flores de un mundo mejor ¡Suscríbete! Gracias por ver el video